Más bueno, yo tamo DJ Ven y ve, como se mueve Busca el TVT, como te besé Quieres que me toque, yo voy poco a poco Báilame despacio que empiezo a aprender Y me impactó su baile, me encantó su style Es una película que no tiene trailer Ay si tú la vieras, como mueve esa cadera Yo me quedaría con ella la noche entera Ese booty de ella es muy caro Y cuando lo mueve, parece un disparo Yo tengo lo que quiere ella Y esta noche el pacto se sella Y me lo mueve, tengo el TVT Es como te besé, quiero que te toque Dale poco a poco, báilame despacio Que empiezo a aprender Y por ahí me dicen que acuérdate cuando yo te besé Estábamos bailando la DRAGADONSE Tengo para esta prueba y yo tengo sed Y de ese pozo volver a ver Acuéstate cuando bailamos contra la pared Yo sé que te gusta, por eso me llamo otra vez No puedes negar que eres adicta ya Por eso me buscabas Yo sé que te gusta ver Que yo me pegué cuando te mueve No podrás olvidarme Aunque digas que sufren de alzheimer Tenía un alto el libido y me puse intrepido Me bailo de cerca y las veces de atrevido Deliciosa yo le solté un pase prohibido Y al bombón se le derritió el centro líquido Conmigo bailo, conmigo bailo Y como acá le gusta En un descuido también me beso Ay, de ese culito yo no me olvido Desde allí sueño con bajarle el calzón Para hacerle pase clásico a los Michael Jackson Sueño con ese booty que me llevo a la glory Si llevo a coronarlo o a rayarlo en mi story Quiero olvidarle alguna vez lo pensé Pero de acordarme de ella no me cansé Siento que algo falla desde aquella vez Yo no la olvidé, yo no la olvidé Y ahora no sé cómo hacer Pa' que ella salga de mi mente Ya lo intenté y no la olvidé Ya lo intenté y no la olvidé Bailando así me vuelvo loca Sé que te provoca Cuando muerdo mi boca imagina esquíme tú Te raga tan sé Te gusta culé poco ya lo sé Si te mata el TVT pa' que lo ve Una probadita Yo tan fuego y tú tan dinamita Desde que no viera Cómo muevo la cabera Pa' que no me piense la noche entera Un nivel y cómo se mueve Busca el TVT De cómo te besé Quieres que me toque Yo voy poco a poco Báilame despacio que empiezo a aprender Nga de web Báilame despacio que empiezo a aprender Nga de web Nga de web Báilame despacio que empiezo a aprender Acá en qué colé Nga de web Nga de web Nga de web